Voy a hablar de un tema, manteniendo la paz en nuestros corazones. Y vamos a tomar este versículo, Juan 14, 27, como nuestro versículo para despegar sobre el mensaje. Dice Juan 14, 26, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Uno de los deseos más arraigados, sin duda, en el corazón de todos los seres humanos, pues es el deseo de tener paz. Eso es algo que todo ser humano anhela, desea. Tener paz en su entorno, tener paz en su familia, tener paz interior, etc. Sin embargo, la historia, pues nos demuestra y nos corrobora que desde tiempos inmemoriales, el hombre ha estado en guerras continuas, en pleitos, en luchas, conflictos unos con otros, países contra países, vecinos con vecinos, etc. En 1945 se fundó, por sus siglas, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, cuyo propósito, uno de los propósitos por los cuales se fundó las Naciones Unidas fue para preservar, para buscar, fomentar la paz entre las naciones. Empezó con cincuenta y tantos países, hoy son casi doscientos. Sin embargo, el fracaso de la ONU en este renglón es evidente. Puedo mencionar un montón de guerras. O sea, no han podido detener eso. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Sin embargo, pues déjeme decirle por otro lado que la definición de paz en algunos diccionarios, digámoslo así, seculares, es la siguiente definición que dice así. La paz es una situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes. Eso te lo dicen los diccionarios. Bueno, según esta definición, concluimos que el ser humano, pues jamás ha tenido paz, la paz que tanto ha anhelado. Porque según la definición de ellos, es un estado en el que no hay guerra, ni luchas, ni conflictos entre las partes. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué el hombre anhelando paz no puede tener paz? ¿Por qué es que no logramos tener paz? Esa es una buena pregunta. Quiero decirles que la Biblia tiene la respuesta del por qué a esta interrogante. ¿Por qué es que no hay paz? En Isaías 57, versículo 21, ahí dice una de las razones, dice, No hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Qué es un impío? Impío es alguien que no tiene piedad o devoción a Dios, no tiene respeto a Dios. Si no respeta a Dios, pues no observa sus mandamientos, no obedece a Dios. Si no, si no, si un impío, al no tener respeto a Dios, no respeta su vida, y mucho menos la vida de los demás. Eso es en la Biblia un impío. Entonces, alguien que está alejado de Dios es un impío. Y no hay paz. Ahora, ¿por qué no hay paz? ¿Cuál es la razón de que el impío no tiene paz? En Isaías 59, 7, el profeta da una descripción de la sociedad de su tiempo, estamos hablando de cerca de mil ochocientos años, por ahí, o dos mil ochocientos años, perdón, en que esta profecía se dio, y vean las circunstancias, cómo era la gente de ese tiempo. Dice Isaías 59, 7, Con sus pies corren al mal, y se apresuran en derramar la sangre inocente. Sus proyectos son proyectos asesinos. Estoy leyendo la versión en lenguaje actual. Por donde pasan, sólo dejan ruina y calamidades. Cualquier semejanza con nuestra ciudad o nuestro país, es pura coincidencia. Dice el versículo 8, No conocen el camino de la paz. ¿No? Y la justicia no se encuentra en sus empresas. Todo es chueco en sus caminos. Y el que allí se mete, no anda tranquilo. O sea, no tiene paz. Por eso, por ese caminar impío, la justicia no se acerca a nosotros, y no nos llega la salvación. Esperábamos la luz, y sólo hay tinieblas. La claridad, y andamos a oscuras. Esa es la razón por la cual, el mundo, no tiene paz. Por consiguiente, de aquí deducimos, que el problema, está en el corazón del hombre. No propiamente en una nación como tal, sino de manera individual. En el corazón del hombre. Ahí está el problema. Todo, por dejar a Dios. Todo por hacer a un lado a Dios en nuestras vidas. Esa es la razón. Shalom, e Irene, son dos palabras, una es hebrea, y la otra es griega, que se traducen por paz. Bienestar. Y, dice el diccionario hebreo-griego, que estas dos palabras, Shalom e Irene, tiene que ver, o se refiere, a la paz, entre dos partes, especialmente, fundamentalmente, entre el hombre, y Dios. Eso es lo que significa, Shalom, o Irene, cuando vean, paz en la Biblia, son esas, cualquiera de esas dos palabras. Y se refiere, repito, a la paz, entre dos partes, especialmente, entre el hombre, y Dios. Pero también, dice el diccionario, entre dos, o más personas. Puede ser tu vecino, tu hermano, tu esposo, etcétera. O entre dos países, o naciones. Como también, incluye, una referencia, a una paz y tranquilidad, o la paz y la tranquilidad, interior, en un, en una persona. ¿Sí? Esta definición, que es contraria, a la definición, que los diccionarios seculares, dan, acerca de la paz, ya lo notó. Esta definición, nos lleva, por consiguiente, a la fuente, de la paz, que es Dios. ¿Sí? Quien tiene a Dios, tiene paz. Quien no tiene a Dios, no tiene paz. El apóstol Pablo, habló de Dios, como el Dios de la paz. ¿Sí? El Dios de la paz. En primera tesalonicense, 5.23, Pablo escribió, y el mismo Dios de paz, o santifique, o santifique por completo. Fíjate, el Dios de paz, es un Dios, que anhela, que el ser humano, tenga paz con él, y tenga paz en su corazón, y tenga la paz de Cristo. Por eso es que, los apóstoles, y las escrituras, hablan de Dios, como el Dios de la paz. En primera de Corintios, 14.33, ahí dice algo, al respecto también, dice, pues Dios, no es Dios de confusión, porque en las iglesias, de los Corintios, ahí en Grecia, en, en, con los cristianos, había muchas, cosas confusas. No sabían, ejercer los dones, no sabían distinguir, muchas cosas, por su, descuido, precisamente, de los, de la palabra de Dios. Y había confusión, en las iglesias en Corinto, o en la iglesia de Corinto. Lo que, lo mismo que sucede hoy. El día de hoy, mucha gente va a las iglesias, y sale peor de como llegó. Salió más confusa, de como llegó. ¿Por qué? Porque hay confusión, y dice aquí Pablo, pues Dios, no es Dios de confusión, sino de, paz. ¿Sí? Como en todas las iglesias, de los santos. Los santos aquí, pues son los creyentes. Entonces aquí Pablo, está diciendo, en las iglesias, de Cristo, debe de reinar la paz. El profeta Isaías, profetizó, hace, ya decía, dos mil ochocientos años, que iba a venir, y que iba a nacer un niño, el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo dijo de esta manera, en Isaías 9, 6. Porque un niño, nos es nacido. Esta es una profecía, que se cumplió en Jesús. Hijo, nos es dado. Y el principado, sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que título tan más, pues, hermoso, ¿no? Príncipe de paz. Dios el Padre, es Dios de paz, y su Hijo, es Príncipe de paz. ¿Sí? Y nosotros, somos hijos de paz. Dice la Biblia. Pues ese niño, se encarnó, y llegó, a este mundo, en forma humana, y, el mensaje de los ángeles, fue, Aleluya, Osana ha sido el Salvador, paz a los hombres, buena voluntad, de parte de Dios, para con los hombres, y así, y ahí empezó, la historia, ya tangente, o tangible, del nacimiento de Cristo, de la historia, de la salvación, y ese niño, pues, nació, y, en él, en ese Príncipe de paz, venía un mensaje de paz, que es el Evangelio de la paz. ¿Sí? ¿Por qué es el Evangelio de la paz? Porque ese Evangelio, nos reconcilia con Dios, ese Evangelio, nos instruye, a que cuando tenemos situaciones, entre nosotros, como prójimos, con otras personas, también ese Evangelio de la paz, nos instruye, a estar en paz, con ellos. Hay un, episodio, ahí en el libro de los hechos, cuando, Cornelio, que era un hombre, no era judío, sin embargo, era, tenía devoción a Dios, era un hombre piadoso, daba ofrendas, para el templo, ayudaba a la gente necesitada, oraba, y Dios se le reveló, a este hombre, se llamaba Cornelio, y le dijo, por medio de un ángel, que mandara llamar, a un tal Pedro, porque le iba a dar, y a transmitir, palabras de vida, le dijo, y mandó traer a Pedro, entonces, Pedro llega ante Cornelio, y mira lo que le dice, respecto al Evangelio, Hechos 10, 36, dice, Dios envió mensaje, a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio, Evangelio de la Paz, ahí está, el Evangelio de la Paz, por medio de Jesucristo, este es Señor, de todos, ahora bien, la paz, tiene tres aspectos, voy a, a, explicar, brevemente, acerca de estos tres aspectos, que tiene la paz de Dios, número uno, el primer aspecto, es la paz con Dios, la paz, con Dios, es decir, la paz, que una persona, puede alcanzar, mediante la fe, este aspecto, de la paz, la paz con Dios, es fundamental, para cada ser humano, de manera individual, es algo, que tú, yo, aquel, este, y todos, cada uno, tenemos que hacerlo, de una manera personal, alcanzar, lograr la paz, con Dios, Romanos 5.1, nos explica un poco, acerca de la paz, con Dios, como es que viene, etcétera, y vamos a leerlo, Romanos 5.1, dice así, justificados, que significa, justificados, justificación, es el acto, por el cual, Dios, declara, limpio, de pecado, y de culpa, a todo aquel, que cree, en Jesucristo, a todo aquel, que recibe, el evangelio, de la paz, a todo aquel, que al creer, el mensaje del evangelio, se arrepiente, de sus pecados, y la sangre, de Jesucristo, nos limpia, de todos nuestros pecados, y lo que sigue, que hace Dios, es, nos da, la justificación, nos libera, de esa culpa, eso significa, justificados, pero luego, nos dice, cuál es el medio, por el cual, podemos recibir, la justificación, por la, díganlo, por la fe, que es la fe, fe es, poner tu confianza, en Dios, creer, que lo que Jesús, hizo en la cruz, fue, para librarnos, de la condenación, del infierno, y darnos, una nueva vida, justificados, pues por la fe, ahora, Pablo, menciona, las, los resultados, de esa justificación, por la fe, que tenemos, justificados, pues por la fe, tenemos que, paz, tenemos paz, pero noten, las siguientes palabras, para, con, Dios, es decir, éramos, enemigos de Dios, al no observar, sus mandamientos, al hacerlo a un lado, al no tomarlo en cuenta, vivir como nos da la gana, eso nos constituía, enemigos de Dios, no había amistad, con Dios, y al violentar, una, tras, una vez, tras vez, tras vez, tras vez, los mandamientos de Dios, nos convierte, en sus enemigos, o nos convirtió, en sus enemigos, por eso dice, justificados, pues por la fe, tenemos paz, para con Dios, y miren el centro, de esa justificación, por medio, de nuestro Señor, Jesucristo, si, la Biblia, habla, de nuestra terrible, condición de pecado, de nuestra condición, de maldad, nadie puede negar, que el mundo, está hundido, en la maldad, basta ver un poquito, a nuestros de alrededor, verdad, o sea, a quien se, a que persona, se le ocurre, meterse donde, estamos cantando, estamos predicando, el Evangelio, a robar, o sea, tiene que haber, algo, tanto, tan, distorsionado, en su corazón, porque, pues se tardó, en toda la alabanza, y la alabanza, es puro Evangelio, cantado, entonces, está muy cerca, de nosotros, tan cerca, que está dentro, de nosotros, esa es la condición, del ser humano, entonces, la Biblia, si nos habla, de esa condición, pero también, nos habla, de los efectos, que el mensaje, del Evangelio, de la paz, puede hacer, en aquellos, que reciben, el Evangelio, en aquellos, que aceptan, a Cristo, en su corazón, también la Biblia, nos lo dice, y Pablo, por ejemplo, para citar, un caso, en Efesios 2, 12, ahí Pablo, en estos versículos, del 12, al 18, nos da, toda una, explicación breve, pero profunda, de, en primera instancia, el versículo 12, cuál era nuestra condición, antes, de recibir a Cristo, nuestro corazón, y aquí, nos los describe, el apóstol Pablo, dice, Efesios 2, 12, en aquel tiempo, estaba, y sin Cristo, cuántos, se identifican, con eso, nadie, nace con Cristo, en aquel tiempo, estaba, y sin Cristo, alejados, de la ciudadanía, de Israel, y ajenos, no había relación, alguna, a los pactos, de la promesa, y la promesa, para Israel, es que iba a enviar, un Mesías, que iba a salvar, su pueblo, de sus pecados, y eso, no era para, en primera instancia, el mensaje, no llegó a los gentiles, o a los no judíos, esos son los gentiles, en la Biblia, ajenos, a los pactos, de la promesa, sin esperanza, y sin Dios, en el mundo, o sea, sin Dios, si ustedes se fijan, está en mayúscula, o sea, sin el Dios verdadero, teníamos un montón, de ídolos, y un montón, de dioses, diositos, y diositas, pero no teníamos, al Dios vivo, en nuestro corazón, no lo conocíamos, así estábamos, por consiguiente, violentábamos, todos sus mandamientos, y, como consecuencia, éramos enemigos de Dios, no había paz con Dios, esa era nuestra condición, a partir del versículo 23, Pablo, ahora, pues, como les estoy, escribiendo a cristianos, ya, gente ya convertida, ahora les dice, su condición actual, que es la que nosotros, tenemos ahora, los que hemos recibido a Cristo, versículo 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, estabais lejos, o sea, los gentiles, nosotros, habéis sido hechos, cercanos, cercanos a Dios, ¿por qué? por la sangre, de Cristo, creímos, en ese evangelio, de la paz, nos arrepentimos, Dios nos limpió, con la sangre, de su hijo, Jesucristo, y en ese momento, entramos en el pacto, con Dios, y en ese momento, tuvimos, paz, con Dios, si, ahora, a partir del versículo 14, se ven los resultados, los efectos, del evangelio, de la paz, en la gente, o en aquellos, que recibieron, el evangelio, de la paz, versículo 14, perdón, dice, porque Él, Él es Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hizo uno, se refiere, judíos y gentiles, derribando, la pared, intermedia, de separación, había una, pared, intermedia, que nos separaba, del pueblo de Dios, Israel, de los, no, israelitas, o de los gentiles, nosotros, había una pared, y Dios, la hizo pedazos, fíjense, nosotros los hombres, siempre, levantamos, paredes, tenemos alguna diferencia, cuando alguien, levantamos una pared, levantamos un muro, y ahora el famoso muro, del señor Trump, bueno, pues ahí, ahí va a estar, si, porque, porque, bueno, Él así lo ha querido, como, como sea, ahí está el hombre, levantando, Dios derriba, para unirnos, y nosotros levantamos, para dividirnos, si, ese es, ese es, el problema, entonces, no está en Dios, el problema somos nosotros, dice en el versículo 15, después de derribar, esa pared intermedia, ya no había, ya, ahora hay unión, con el Padre, judíos y gentiles, dice en el versículo 15, estoy hablando, de los resultados, los efectos, de los que, han aceptado, el Evangelio de la Paz, Aboliendo en su carne, o sea, en el sacrificio de Cristo, las enemistades, una enemistad, perturba la paz, no es cierto, cuando tú te, te peleas, con tu esposa, perturba la paz del hogar, cuando te peleas, con algún hermano, en tu casa, tu hermano, tu hermana, así en la carne, se perturba la paz del hogar, si, cuando tú te peleas, con un vecino, se perturba la paz, del vecindario, cuando, cuando tú te peleas, con un hermano, en la congregación, se perturba la paz, de una congregación, si, pero el Señor, dice que abolió, las enemistades, o sea, las anuló, dijo, ya, ahora hay paz, aquel que me recibe, tiene paz conmigo, y abolió, en su carne, las enemistades, la ley, de los mandamientos, expresados, en ordenanzas, para crear, en sí mismo, de los dos, o sea, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, se acuerdan, que el mismo Pablo, le dijo a los corintios, de manera, que si alguno, está en Cristo, que, nueva, nueva criatura, eso, es una nueva creación, el que está en Cristo, si, haciendo un, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo que, la paz, la paz, entre quien, entre dos pueblos, o entre, o entre, entre judíos y gentiles, ya no hay nada, que nos divida, pero nosotros, insistimos en dividir, nosotros, insistimos, en discriminar, nosotros, volvemos a levantar, lo que Dios derribó, y quien hace todo esto, no tiene paz, no tiene paz, aunque diga, yo, yo ya, mis pecados, han sido perdonados, si, si, pero si vuelves a levantar, esas paredes, que el Señor derribó, no vas a tener paz, algo, algo pasó, en tu corazón, dice el versículo 16, y mediante la cruz, miren la palabra, que viene a continuación, o sea, mediante el sacrificio, de Jesús en la cruz, reconciliar con Dios, ahí está, reconciliar, arreglar las cuentas, con Dios, a ambos, en un solo cuerpo, matando en la cruz, o en ella, o sea, ella es la cruz, que mató en la cruz, o sea, las, las, deshizo, las enemistades, versículo 17, y vino, y anunció, las buenas nuevas, de paz, ahí está otra vez, por eso, es el evangelio, de la paz, las buenas noticias, de la paz, con Dios, a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesús, los unos, y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada, por un mismo espíritu, al Padre, es decir, en Cristo Jesús, se derribaron, todas las diferencias, que nosotros, insistimos en mantenerlas, la Biblia dice, que en Cristo, ya no hay hombre, ni mujer, o sea, significa, que somos iguales, siempre ha sido, delante de él, pero nosotros, dividimos, si, nosotros, levantamos barrera, nosotros, despreciamos, discriminamos, y, ahí es donde se ve, la guerra de sexos, de que el hombre, se impone a la mujer, la mujer no se quiere dejar, y, y, se hacen feministas, y, defienden, y nosotros, somos más inteligentes, que ellos, hay algunas que sí, y, etcétera, etcétera, y, etcétera, y, nos la pasamos peleando, toda la vida, si, hacemos diferencia, de clases, de que si aquel es rico, aquel es pobre, de que si este es culto, y este es un ignorante, y, los, unos ven hacia abajo, a otros, otros, se sienten menospreciados, es un desastre, por eso, las relaciones, entre las personas, y entre los países, es un desastre, por eso, es que no hay paz, ahora, si tú, dices, que ya tienes paz, con Dios, bueno, en el tercer punto, vamos a abundar, mucho más que esto, pero si tú dices, que tienes paz, con Dios, por consiguiente, esa paz, se tiene que reflejar, hacia la, en las relaciones, con los demás, me explico, e ir, matando las enemistades, que van surgiendo, en nuestra vida, así como, nos ponemos a cuentas, con Dios, también tenemos que ponernos, a cuenta, con el que, se ha ofendido, también, la segunda relación, o aspecto, de la paz, cuál fue la número uno, la paz, con Dios, la número dos, es la paz, de Cristo, o sea, la paz, de Cristo, aunque él es el príncipe, de la paz, él es la paz, pero la paz, que él tuvo, cuando caminó aquí, la paz, de Cristo, que ahora, mora en el corazón, del creyente, después, de su justificación, por el, por la cual, alcanzó, la paz, con Dios, es esa paz, la que ahora, la paz, de Cristo, la que tenemos, nosotros, en nuestro corazón, de ahí, el, el texto, que leímos, al principio, Juan 14, 27, la paz, os dejo, y luego, dice, mi paz, os doy, mi paz, imagínate, el Dios, de la paz, y el príncipe de paz, dicen, la paz, os dejo, porque, ya tienes paz, con Dios, a través de, de mí, en otras palabras, y luego, añade, mi paz, os doy, yo no os la doy, como el mundo, la da, no se turbe, vuestro corazón, vivimos, tiempos, de turbulencia, vivimos tiempos, de inseguridad, vivimos tiempos, de temor, ahora, ya, la señora, sobre todo, que trae su bolsa, va a tener que poner, su bolsa, abajo de la silla, ya, ya, ahora, si que ya, ni aquí, adentro, se escapa uno, es una, es una, es un caos, el que se está viviendo, por eso, la gente, no tiene paz, pero aquí, Jesús dice, algo muy importante, le está hablando, a los que ya, arreglaron sus cuentas, con Dios, le está hablando, a los creyentes, mi paz, os dejo, la paz, os dejo, mi paz, os dejo, bueno, esa paz, que Jesús, nos dejó, es la paz, que nos da la seguridad, de que ya, en primera instancia, arreglamos nuestra condición, que teníamos de condenación, ya tenemos paz con Dios, por tanto, es esa paz, que Él nos dejó, que nos asegura, que Él siempre estará con nosotros, pero la paz, que nos dejó, según el significado, que yo les, que yo les, les di del diccionario, Shalom, o Irene, la paz, que nos dejó, no significa, esa paz, de Cristo, no significa, ausencia, de problemas, no, que significa entonces, en el concepto bíblico, de la paz, se refiere, a la paz, que vamos a tener, en nuestros corazones, todos los que hemos, arreglado, cuentas, con Dios, esa paz, que vamos a tener, cuando enfrentemos, las aflicciones, de la vida, los problemas, de la vida, porque la gente, impía, que no tiene temor, de Dios, que no cree en Dios, vive en el mismo mundo, que los cristianos, vivimos, un ladrón, le roba, a los impíos, pero también, a los cristianos, ¿alguno de ustedes, se ha tropezado, en alguna banqueta? si, ay, dijeron muchos, hay que aprender más, un poco más a caminar, bueno, a cualquiera, le puede pasar, pero, a lo que voy, es lo siguiente, estamos sujetos, a las mismas leyes, de la naturaleza, vivimos en un mundo, imperfecto, si explota, un tanque de gas, en un vecindario, y hay alrededor, ahí, dos familias cristianas, pues también, se le rompen los vidrios, y les tiembla la casa, ¿entienden? o sea, tenemos que ser, muy, entendidos en esto, porque algunos, asumen, que por el hecho, de ser cristianos, ya, será, todo un, lecho de rosas, ¿cuántos saben, que no es así? por eso, la manera, de compartir, el evangelio, a las personas, la peor manera, de predicarles, es decirles, si, si aceptas a Cristo, todos tus problemas, se te van a acabar, no, eso no es verdad, ¿cuál es la diferencia entonces? que la paz, que, tenemos con Dios, ahora, Jesús, el príncipe de la paz, nos da su paz, para que cuando vengan, los conflictos, de la vida, tengamos, paz, no, estemos ahí, todos, preocupados, y, inseguros, temerosos, por eso, les dijo, no, no, no se turbe, vuestro corazón, ni tengan miedo, entonces, es la paz, que nos asegura, también, la victoria, en medio, de los conflictos, por confiar, en él, no sé, si me expliqué, hermanos, si, fui claro, esa es la única diferencia, que los, en los conflictos, de la vida, que los no cristianos, no tienen paz, y nosotros, tenemos la paz, de Cristo, si, en Juan 16, 32, aquí se ve, muy claramente, esta definición, o este concepto, extraído, de la Biblia, que es el punto 2, la paz de Dios, la paz, que, no es ausencia, de problemas, sino, que en los problemas, vamos a tener paz, a pesar, de las circunstancias, Juan 16, 32, he aquí, la hora viene, está hablando, a los, a sus discípulos, aquí, es importante, señalarlo, para que cobre sentido, aquí, no le está hablando, a los que no han creído, en él, no los está evangelizando, le está hablando, a sus hijos, a los que ya creyeron, les dice, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, o sea, cuando lo apresaron, y todos, corrieron, por temor, etcétera, más, no estoy solo, porque el Padre, está conmigo, quiero que noten, el versículo siguiente, el 33, estas cosas, cuáles cosas, si tú lees, inclusive, más atrás, está hablando de situaciones, que los discípulos, iban a vivir, que los iban a hacer, sufrir, los iban a afligir, los iban a hacer llorar, los iban a, 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 pues a impactar, etcétera, dice, estas cosas, os he hablado, para que en mí, o sea, en Jesús, que tengamos, tengáis paz, pero él ya, había dicho, mi paz os dejo, mi paz, que, os doy, o sea, la paz, que yo les doy, no es ausencia, de conflictos, ni problemas, no, 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 eso es lo que el mundo quiere, y no logra entenderlo, pero tampoco logra tener paz, no, yo les voy a dar mi paz, para que en medio de los conflictos, ustedes salgan victoriosos, pero es mi paz, dice, estas cosas, os he hablado, para que en mí, tengáis paz, y luego asegura, precisamente, las aflicciones, en el mundo, tendréis, ¿qué? quisiera decirles otra cosa, pero no, sería, pues, faltar al, al mensaje, objetivo de Jesús, él no nos esconde, tampoco nos dice, no, si me aceptan, se les van a acabar los problemas, no, se les acaban los problemas, para la eternidad, porque vamos directo al cielo, pero mientras estemos aquí en la tierra, algunos les van a despedir su trabajo, y eso va a traer conflicto, pero ahí es donde tienen que tener paz, a otros les van a pedir la casa, a otros les van a expulsar al hijo de la escuela, problemas, aflicciones, a otros se van a burlar, porque eres cristiano, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, y confiad, aquí también, tiene una raíz, que también se puede traducir, pero tengan fe, ¿qué es fe? confianza, en Dios, o sea, tengan paz, dice, yo he vencido, al mundo, ¿qué es lo que ha vencido, al mundo? dijo Juan, nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Dios, por eso le dice, tengan confianza en mí, o sea, lo que vivan, no pierdan la paz, ahí estoy yo, confíen, crean, que ahí estoy, aunque se nos aparezca el Señor Trump, por allá al norte, Dios está, la paz del Señor está en nuestro corazón, mira, Juan 16.33, en la versión, en lenguaje sencillo, se lee de esta manera, les digo estas cosas, para que estén unidos a mí, y así sean felices de verdad, a ver, a ver, pastor, ¿qué está diciendo aquí? esta traducción, es, 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 es acertada, porque la paz, es un estado, que se puede definir de felicidad, pero ¿cómo puedo tener felicidad, en medio de la aflicción? ese es el punto, que es lo que no tienen, los que no conocen a Dios, no tienen paz, entonces, paz es un sinónimo de felicidad, según la Biblia, o sea, nada te perturba, aunque el asunto, se ponga, color de hormiga, como se dice, y así sean felices de verdad, pero tengan valor, dice esta traducción, tengan valor, ¿para qué? para enfrentar esas cosas, yo he vencido a los poderes, que gobiernan este mundo, confíen en mí, ahora, el mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, se lee de esta manera, les digo todo esto, o sea, de las aflicciones, etcétera, para que encuentren paz, en su unión conmigo, en el mundo, esto es más claro, ustedes habrán de sufrir, ahorita en este preciso momento, muchos cristianos están sufriendo, ahorita en este momento, hay algunos pastores de casas de oración, que están pasando momentos muy difíciles, por ejemplo, los pastores de casas de oración en Tepic, tienen a su hijo aquí en el centro médico, ya va a cumplir ocho días, en terapia intensiva, hasta el borde de la muerte, hubo un momento, que casi no les dieron esperanzas, sin embargo, tú hablas con ellos, y manifiestan una paz, algunos han comentado, ay fui allí, para abrazarlos, y orar con ellos, y darles una palabra, y salí ministrado, bueno, es gente de fe, no sé cuántos de ustedes, ustedes hayan tenido, en algún momento, alguno de sus hijos, en terapia intensiva, yo en algún momento, es algo terrible hermanos, y ahí es donde la paz, de Jesús, va a estar, es la que te va a ayudar, a enfrentar el asunto, con sabiduría, con propiedad, con paz, y confianza, de que nada sucede, si Dios no lo permite, y si lo permite, como dijo, el apóstol Pablo, sabemos que los que aman a Dios, que, todas las cosas, les ayudan para bien, o sea, de alguna manera, Dios lo, lo torna para bien, lo malo, entre comillas, que nos suceda, esa es la confianza, que debemos de tener, en el Señor, para, para estar en esa confianza, necesitamos, la, que la paz de Dios, esté allí, el problema es cuando, la vamos perdiendo, y de eso hablaré, en el siguiente punto, pero, dicen, el mundo, ustedes habrán de sufrir, según la versión Dios habla hoy, pero tengan valor, yo he vencido al mundo, ahora volviendo a Juan 14, versículo 27, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz, os doy, mi paz, os doy, es un regalo, es un don, fíjate, lo que la gente, se gastan millones, la ONU, gasta millones de dólares, para lograr, tener paz, si pudiera ser, por comprarla, pues los más ricos, tuvieran paz, pero pues, hay muchos testimonios, de que gente, que tiene todo, entre comillas, tiene todo, menos la paz, y son tan miserables, que lo único que tienen, es dinero, alguien dijo, por ahí, Jesús es el ser, es la persona, más segura, y confiada, del universo, así como lo oye, nada, lo puede vencer, mucho menos, nada, ni nadie, lo puede destruir, o sea, él es indestructible, es el creador, del universo, nada, puede alterar, el carácter, de Jesús, él es amor, él es el príncipe, de la paz, su amor, no varía, no disminuye, no aumenta, su paz, que nos da, tampoco, y la paz de él, que Jesús tenía, cuando era un hombre, encarnado, aquí, en este mundo, su paz, no aumentaba, ni variaba, no era como nosotros, de, pues, sentimentales, y de, estamos arriba, y luego estamos abajo, no, 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 su amor, su paz, su, su presencia, todo es constante, 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 no sufre alteraciones, de ningún tipo, no tiene que ponerse rojos, en las puertas del cielo, como nosotros, le echamos llave a todo, un día había un auto, que tenía, bueno, tenía de seguro, tres alarmas, pero aparte del dueño, con una cadena, lo pasó por el ring, y en el, hasta estaba, obstruyendo el paso, en la banqueta, y lo, puso la cadena, y le puso un candadote, de este vuelo, en el cancel, Jesús dijo, que allá en el cielo, no entran, ladrones, por eso dijo, hagan tesoros, en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo, porque allá no va a entrar, ningún ladrón, oyeron, los que andan por allí, no, salvo que se arrepienta, y arregle sus cuentas, con Dios, no, él no pone esos rojos, en las puertas del cielo, tampoco, el Señor Jesús, compra seguro de vida, o seguro médico, no, no tiene sustos, no tiene temores, no le tiene temor al futuro, él conoce el futuro, cuál temor le va a tener, por consiguiente, Jesús, siempre disfrutó, de una satisfacción plena, de un contentamiento, y gozo, perpetuos, él es el gozo, de nuestro corazón, porque él es gozo, también, él es todo, Jesús vive, en un disfrute total, de la paz, nada lo, altera, ni conmueve, si, nada, por consiguiente, es el ser más seguro, del universo, él no busca tener paz, tampoco se esfuerza, por mantener su paz, nosotros, si tenemos que esforzarnos, él no, ¿por qué? porque él es la paz, y uno de los pasajes, que, que nos, proyectan, muy claro, cómo era la paz de Jesús, cuando vivía en esta tierra, está en Lucas 8, 22, es un pasaje, que leímos hace ocho días, pero lo vamos a leer, hoy lo vamos a leer, en la versión, en lenguaje sencillo, Lucas 8, 22, aquí se refleja, precisamente, y es un contraste, muy notorio, en este, príncipe de la paz, y nosotros, los seres humanos, dice Lucas 8, 22, un día, Jesús subió a una barca, con sus discípulos, y les dijo, vamos al otro lado del lago, partieron, y mientras navegaban, en la versión, Reina Valera, dice, de pronto, bueno, me estoy adelantando un poco, y mientras navegaban, que hizo Jesús, ahí, miren, yo quiero enfatizar, lo que dice, ahí, Jesús se quedó, dormido, Jesús era Dios, pero también estaba, en un cuerpo, humano, si, él estaba cansado, se acuerdan, cuando él, él llegó al pozo de Jacob, donde se encontró, con una mujer, que la Biblia dice, una mujer samaritana, dice que Jesús, cansado del camino, cansado del camino, se sentó, junto al pozo, como humano, se cansó, tuvo sed, tuvo hambre, se acuerdan, cuando estaba, en el desierto, se acuerdan, cuando estaba en la cruz, yo tengo sed, o sea, él tuvo, todas las situaciones, que los seres humanos, pasamos, pero él nunca, perdió la paz, él era la paz, entiende, pero aquí se ve, el contraste, es muy, 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 muy evidente, se quedó dormido, estaba cansado, fue y se recostó, hay una versión que dice, estaba recostado, en una almohada, dice, o sea, agarró su cojincito, y la abrazó, o su osito de peluche, que se yo, pero el chiste es, que se quedó dormido, que sucedió, posteriormente, dice, de pronto, ese de pronto, yo quiero, resaltarlo, porque, todo marchaba bien, en la barca, y en el, cuando iba en la travesía, en el lago, de pronto, nos puede suceder, lo mismo, que todo va viento en popa, pero de pronto, un diagnóstico, de cáncer, como la hermana, que el señor sanó, de pronto, despidieron, al jefe del hogar, del trabajo, o sea, una tempestad, que fue lo que aquí, se suscitó, de pronto, se desató, una tormenta, sobre el lago, o sea, fue algo inesperado, para los discípulos, ahora, acuérdense, que, que Lucas, que está escribiendo, este evangelio, lo ve desde la perspectiva, humana, pero Jesús ya sabía, lo que iba a suceder, o no, él ya sabía, porque, a él no se le esconde, el futuro, pero vean la paz, tú, dormiría sabiendo, que mañana, ya no tienes trabajo, no, no dormiría, verdad que no, sin embargo, él ya sabía, que se iba a desatar, una tempestad, estoy enfatizando, la paz de Jesús, entonces, están ahí, los discípulos, también, yo creo que así, medio cabeceando, y de pronto, se empezó a mover, todo aquello, yo no sé, cuántos de ustedes, han estado, en el mar, en un barco, cuando se suscita, una tempestad, a mí me tocó, un caso, en un mar, que es muy bravo, el mar del norte, allá en Europa, es una cosa hermanos, espantosa, era un barco, era un, que bueno, que no era el Titanic, si no, no estaría aquí, pero, yo me recuerdo, que subía la parte, de arriba, pues estaba, cubierto, obviamente, no, yo, miré hacia el frente, por los, vitrales que tenía, se veían las olas, después nos dijeron, que eran olas, de siete metros, era una cosa, impresionante, y aquella mole, que cuando venía, una ola así, y venía el barco, lo levantaba así, y luego al caer, hermano, ay, y si quieren saber, sobre cómo viajar, y en un medio de tempestad, pregúntale a mi hermano, Carlos y a Berta, que están aquí, que, se acuerdan, se fueron de luna de miel, y se subieron a un ferry, ahí de Mazatlán, a La Paz, y que les agarra el huracán, que, hasta no se te ha olvidado, verdad, cómo se llamaba el huracán, no, pues no la pasaron muy bien, es, es tiempo de que, de, se siente mal, de, y ahí estaban ellos, si, de pronto se suiza esta tormenta, sobre el agua, el lago, y el agua empezó a meterse en la barca, o sea, se empezó a inundar, era, me imagino que eran tipo, barquitas como las de aquí, de Chapala, o sea, así, medias rústicas, por cierto, tengo en mi mente, cuando vivía mi, mis abuelos, los padres de mi, de mi papá, o que un día, vinieron a visitar, acá la familia, y los, nos llevó a Chapala, y nos subió a toda la familia, en, en una barca de esas, y todo iba bien bonito, pero de pronto, fíjense, en una barquita, y en un laguito, y empezó a soplar el viento, y las olas eran, de un metro, pero, ¿vieron qué feo se sentía? Mi abuela gritaba, cada vez que las olas hacían esto, ¡ah, lo mismo! ¡ay! Nunca me andé subiendo, le decía mi papá, pues es que yo no sabía que esto se iba a dar, y el lanchero, no, nos trataba de calmar, pero fíjense, qué despistados somos, somos aquí en México, o sea, somos tan descuidados, nunca nos dieron un chaleco, tú vas a países más civilizados, y te obligan a ponerte un chaleco, no te dejan, subir a una lancha, están ahí los vigilantes, ¡eh, aunque sea privada, tienes que traer un chaleco! Y mi abuelita, se bajó, pero, cuando llegamos a la orilla, o sea, hay conflicto, las tormentas de la vida, hermanos, y Jesús dormido, dame usted el favor, los discípulos, dice, vinieron, vieron el grave peligro que corrían, había un peligro, evidente, podía hundirse de la barca, pero la pregunta sería, ¿se podía haber hundido la barca, con Jesús ahí adentro? Ah, pues claro que no, si Jesús está en tu vida, no te puedes hundir, si está en tu vida, ahora hay muchos que lo bajan, van a enfrentar solos, los conflictos de la vida, sin la paz de Jesús, y ahí vieron el grave peligro, que corrían así, que a gritos, dice esta versión, así como mi abuelita, pues me acordé de ella, despertaron a Jesús, maestro, maestro, nos hundimos, le dicen, y Jesús se levantó, y ordenó al viento, y a las olas, que se calmaran, y así fue, todo quedó tranquilo, luego se dirige a sus discípulos, y les dice, en esta versión, ustedes, no, confían en mí, en la versión Reina Valera, ¿dónde está vuestra fe? ¿qué es fe? Confianza en el Señor, Él les había dicho, pasemos al otro lado, y con Jesús en la barca, es imposible que se hunda, si Él ha dicho, que está con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, Él está con nosotros, pero ¿qué pide? ¿qué exige? fe, pero si tú dices, o si alguien, que dice el cristiano, dice, no, pero es que siento, como que no está, no es de sentir, es de confiar, a eso se refirió, cuando dijo, mi paz, os doy, o sea, esa paz, que manifestó Él ahí, es la que ustedes, pueden tener, o van a tener, para enfrentar, los conflictos de la vida, entre tanto, que vengo por ustedes, por eso es el Evangelio, de la paz, la paz, que Jesús, tuvo en ese momento, en ese momento, se mostró, precisamente, en ese, en esa situación, difícil, para cualquier ser humano, entonces, Él como humano, claro, Él era Dios, pero Él nos dijo, les doy mi paz, ahora, ¿cuántos, cuántos dicen, Señor, soy un recipiente, para tu paz, ¿quién es la paz de Cristo? Ahí está, es un regalo, es un don, del Señor, cuando resucitó, hermanos, tenía un cuerpo, glorificado, Él, Él ya no está, Él tiene un, lo veremos, en el cuerpo, que murió en la cruz, pero es un cuerpo, glorificado, y semejante a ese cuerpo, es el que nosotros, vamos a tener, ya no va a estar sujeto, a las leyes terrenales, ni a enfermedades, ni a dolores, ni nada, pero mientras estemos aquí, vamos a, enfrentar situaciones, Él venció, absolutamente, todos los obstáculos, que se le presentaron, aún, a la misma muerte, pero jamás, perdió, su paz, nunca, esa paz, es, nuestra paz, por eso, Él dijo, en Juan 14, 27, en la, tercera parte, del versículo, yo no les doy, la paz, como el mundo, se las da, no, es totalmente, distinto, el concepto, de paz, del mundo, es, ausencia, de conflictos, y acá no, acá es diferente, es, conflictos, pero en medio, de esos conflictos, mi paz, te va a ayudar, a vencer cualquier, y enfrentar, y a vencer, cualquier situación, se cuenta, de un hombre, muy rico, que deseaba, encontrar, el verdadero, significado, de la paz, y se le ocurrió, buscar un pintor, que le plasmara, en un cuadro, lo que para él, para el pintor, significara, la paz, entonces, a este hombre rico, que iba a pagar, mucho dinero, al ver ese cuadro, pudiera él, quizás, tener paz, en su corazón, dice la historia, que aquel pintor, dibujó, a este hombre rico, en un auto, imponente, con un cigarrillo, en la boca, una bella mujer, a su lado, paseando, por un hermoso lugar, pero, el hombre rico, le dijo al pintor, oye, mira, todo eso, lo tengo yo, todo eso, me sobra, y nada de eso, es la paz, ni me ha dado paz, fue y buscó, a otro pintor, y este, lo dibujó, rodeado de amistades, así, ja, 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 je, 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 ustedes saben, no, tomándose selfies, y todo, estaban en un bar, esta pintura, reflejaba eso, estaban bebiendo alcohol, pero el hombre rico, le contestó, exactamente igual, que al anterior, no, yo tengo eso, y no tengo paz, desesperado, se alejó, caminando, sin rumbo, y de pronto, se encontró, con un hombre, sencillo, que estaba ahí, en la calle, pintando, y le preguntó, si él podría dibujarle, algo, que, que le reflejara la paz, para él, poderla encontrar, y el hombre, le dijo que sí, y comenzó a pintar, cuando terminó el cuadro, y aquel hombre rico, se acercó, para mirarlo, empezó a ver, que el cuadro estaba, en la pintura, estaba llena de tormentas, relámpagos, terremotos, maremotos, toda clase de desastres, pero en medio, pero en medio, de todo eso, estaba, un árbol, donde estaba un pajarillo, y en la copa, del árbol, que se miraba, que el viento, azotaba las hojas, el pajarillo, estaba cantando, y el pintor le dijo, esa es la paz, ¿cuál es la moraleja aquí, o la enseñanza? el hombre que tiene a Cristo, no importa, que esté pasando, por pruebas, aflicciones, terremotos, ¿entiende? etcétera, el hombre que tiene a Cristo, no importa que pase eso, siempre tendrá, una alabanza para Dios, siempre tendrá, un canto de gratitud, para Dios, esa es la paz de Cristo, en nuestro corazón, hermanos, ¿están entendiendo? y finalmente, el tercer aspecto, de la paz, con Dios, o la paz de Dios, es en relación, síganme con atención, es en relación, con nuestra responsabilidad, que tenemos ahora, para bien nuestro, de permanecer en la paz, de perseverar, en la paz, de mantenernos, en la paz, que Él ya nos dio, ahora ya es nuestra, responsabilidad, que vamos a hacer, con ese regalo, de la paz, ese es el tercer punto, y Pablo, lo ilustra, o lo menciona, en Filipenses 4, 6, y que dice así, por nada, estéis afanosos, digan todos, afanosos, se acuerdan, cuando Marta y María, recibieron a Jesús, y María fue, y se sentó a los pies, de Jesús, y Marta, con el escobo, toda afanada, y preocupada, y le dice Señor, y empieza a regañar, al Señor, en lugar de ofrecerle, un sándwich, algo, que se yo, un agua de Jamaica, y lo empieza a regañar, Señor, que no ves, que esta, y lo empieza a regañar, al Señor, y Jesús le dice, ay Marta, repite dos veces, Marta, Marta, o sea, el tono es, Marta, Marta, y luego le dice, afanada, y turbada, estás, con tantas cosas, que es mejor, lo que hizo María, estar a mis pies, ella va a tener paz, tú mira, ni caso me haces, ni siquiera un vaso de agua, me has ofrecido, y Pablo dice, por nada, por nada, estéis afanosos, ahora, aquí la traducción, afanosos, tiene sentido, pero, mire, la palabra, merivnao, es la palabra griega, que se traduce, por afanosos, pero también, significa, ansiosos, preocupados, alarmados, intranquilos, entonces, podemos leerlo así, por nada, estéis ansiosos, preocupados, alarmados, hoy todo el mundo, está alarmado, porque, Donald Trump, es presidente de Estados Unidos, los periodistas, véanlos en la televisión, entonces, ay no sé, ese loco, ay ese, pero no está tan loco, en algunas cosas, quizás, quizás, pero, por ejemplo, yo, escuché, hace dos días, que él dijo, no, México, no es amigo de Estados Unidos, y no, no, pues, todos ofendimos, soy su amigo, y todos los, los políticos de México, todos ofendidos, y no, que no vaya el presidente, al, al, al encuentro que va a tener, y que nos ofendió, y nos pateó, y que están muy ofendidos, pero, le voy a decir algo, eh, mire, yo escojo a mis amigos, usted también, si usted, si usted escoge un amigo, borracho, tranza, mentiroso, usted dice, que amiguito, que mal gusto, tienes para escoger, a un amigo, mire, por ese lado, yo le doy la razón, porque, desgraciadamente, México, se distingue, por ser de los países, más corruptos, del mundo, esto es bien vergonzoso, o sea, no se puede hacer nada, sin soltar dinero, y aquel hombre dice, yo no quiero esos amigos, pues, me da pena, pero, pues le doy la razón, yo tampoco, quisiera un amigo corrupto, no me vayan a decir, trompista, hay que tratar de ser objetivos, pero bueno, muchos ahora están ansiosos, preocupados, alarmados, intranquilos, así están, ahora bien, que debemos hacer, para no estar ansiosos, preocupados, alarmados, e intranquilos, y no perdamos la paz, porque de eso estamos hablando, y el tercer punto es, en relación, con la responsabilidad, que tenemos, de mantener la paz, de perseverar en la paz, de abrazar la paz, que no se nos vaya, y por eso Pablo dice, por nada, estéis afanosos, pero entonces, para no perderla, y que la intranquilidad, y la preocupación, no nos roban la paz, que dice, la palabra de Dios, que debemos hacer, sean conocidas, vuestras peticiones, delante de Dios, con el que ya arreglaste, tus problemas, en toda oración, y ruego, con acción de gracias, o sea, estas peticiones, estos ruegos, estas oraciones, con acción de gracias, deben ser, depositadas en el Señor, porque la palabra, afanosos, es, ansiosos, preocupados, alarmados, y tranquilos, que te alarma, que te preocupa, que te tiene intranquilo, esa preocupación, esa intranquilidad, es la que le vas a depositar, al Señor, en sus manos, ¿están entendiendo? con ruegos, en oración, en confianza, Señor, me preocupa mi hijo, que tiene 15 años, por más que le digo, se está juntando, con muchachos, que están fumando droga, bueno, ora por Él, pero que eso no te, quite la paz, que están recortando personal, en mi trabajo, eso te preocupa, probablemente sí, pero, en oración, tú, lo pones en las manos, del Señor, con confianza, en Él, y le vas a decir, Señor, pues, mi vida está en tus manos, si me despiden, tú me darás otro trabajo, y tengo confianza en ti, ahora, fíjate lo que sigue, cuál es el resultado, de, de pedir en oración, y ruego, con acción de gracias, porque aquel, que da acción de gracias, a pesar de la situación, es un signo, fuertísimo, de confianza, o sea, es como el pajarillo, que en medio de la tormenta, canta, al Señor, y la acción de gracias, involucra, la alabanza, y la adoración, a Dios, hay un canto, ahora bien, cuál es el resultado, de pedir en oración, y ruego, con acción de gracias, está en el versículo 7, o sea, no estés ansioso, preocupado, alarmado, y intranquilo, no, ora al Señor, dejan sus manos, y, versículo 7, la paz de Dios, que ya tenemos, que se nos fue regalada, que hará, o que hace, esa paz de Dios, que sobrepasa, todo entendimiento, humano, ahora, yo quiero enfatizar, la palabra sobrepasa, porque en el griego, la palabra significa, literalmente, mantener algo, por encima, de nuestro entendimiento, es, la idea es como, de algo que empujas, como si yo levantara, esta botella, hago un esfuerzo, y lo levanto, y está por encima, del micrófono, de todo, es decir, que la paz de Dios, que tenemos, que tenemos ahí, en el corazón, toda la ansiedad, de las preocupaciones, si mantenemos, esa paz, nos va a levantar, por encima, de la tormenta, por encima, de las circunstancias, a la misma vez, nos ayuda, a enfrentar, los problemas, de la vida, eso es lo que, Pablo está diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa, todo entendimiento, o sea, tú vas a decir, como es, posible, que esté en esta situación, pero tengo paz Señor, es eso, que te preocupa, ora al Señor, deposítalo en sus manos, y su paz, te va a levantar, quizás no lo entiendas, pero lo vas a disfrutar, y vas a decir, que increíble, en otro tiempo, a lo mejor, hasta pensarían, suicidarme, porque así piensa, la gente del mundo, cuando se les cierra todo, la paz, de Dios, nos mantiene, por encima, de la ansiedad hermanos, nos saca, por encima, de la ansiedad, por encima, de la preocupación, de la angustia, la turbación, de las cosas, que suceden, a nuestro alrededor, esa paz, dice Pablo, en Filipenses 4, 7, guardará, vuestros corazones, y vuestros pensamientos, en Cristo, guardará, vuestros que, corazones de que, de amargura, de resentimiento, de intranquilidad, de inseguridad, guardará, vuestros corazones, y vuestros pensamientos, en quien, en Cristo Jesús, pero, yo quiero enfatizar, la palabra, guardará, en el griego, es muy interesante, fro, froureo, es la palabra, que se traduce, guardará, pero froureo, es un término, estrictamente militar, propio, del lenguaje militar, que se refiere, a mantener, algo, o alguien, bajo vigilancia, pero la idea, habla de, proveer protección, contra un enemigo, o contra los enemigos, como lo hace, un pelotón, de soldados, o una cuadrilla, de soldados, que vigila, la entrada, de un castillo, aparte, de que la entrada, de un castillo, en los tiempos bíblicos, pues, eran cerrojos, eran unos, portales, impresionantes, que de por sí, no era fácil, derribarlos, aparte, enfrente, tenía todo un, una cuadrilla, de soldados, bien armados, y bien adiestrados, vigilando, que nada, ni nadie, entre, por esa puerta, eso es lo que está diciendo, que es la paz de Dios, guarda, contra el enemigo, los enemigos, de nuestra alma, y nos guarda, de todos esos enemigos, que son las preocupaciones, que son la, y la incertidumbre, para que no entren, pero si, mantenemos la paz de Dios, es el vigilante, que les pareció, estamos protegidos hermano, pero ya es nuestra responsabilidad, que hacemos con la paz, por eso es que Pablo, para terminar, insiste en Colosenses 3.15, dice Colosenses 3.15, dice, y la paz de Dios, que, gobierne, digan todos gobierne, pongan atención, y la paz de Dios, gobierne, en donde, en vuestros corazones, donde ha sido derramado, el amor de Dios, y la paz de Dios, en nuestros corazones, gobierne en nuestros corazones, yo quiero resaltar aquí, gobierne, la paz de Dios, gobierne, en el griego, brabeu, se traduce, literalmente, arbitrar, aquí se traduce, como gobernar, y tiene sentido, si, pero brabeu, habla de, se traduce, literalmente, por arbitrar, se traduce, como actuar, como un árbitro, ahora, que es un árbitro, un árbitro, es una persona, cuyo criterio, se considera, autoridad, y el ejemplo, más claro, para que todos entiendan, es un árbitro, en un partido de fútbol, él tiene que, autoridad, autoridad, para que, para hacer valer, el reglamento, las reglas, del fútbol, entonces, a él, ese árbitro, tiene, una autoridad, entonces, cuando están jugando, y alguien, quiere meter un gol, y, de manera, deliberada, o así, queriendo engañar, mete la mano, inmediatamente, que hace el árbitro, para el juego, silba, y todo el mundo, oye, el silbato, y todos se detienen, y luego, viene una penalidad, por eso se llama, penalti, una penalidad, cual, que te van a tirar, a once pasos, un trayazo, generalmente, es gol, porque violó, la regla, o sea, violar las reglas, hermanos, hay consecuencias, ahora, la paz de Dios, es como el árbitro, y aquí, cuál es la enseñanza, la paz de Dios, en nuestro, en nuestro corazón, es, el árbitro, que nos detiene, nos pita, o nos permite, seguir adelante, con las decisiones, que tomamos, mientras tú, te mantengas, en las reglas, del juego, el árbitro, nada más, te observa, o sea, la paz de Dios, por ejemplo, miren, nuestras decisiones, deben estar gobernadas, y arbitradas, por la paz de Dios, en nuestros corazones, por ejemplo, cuando un joven, y una joven, se quieren casar, pero no hay paz, uno de ellos, dice, no, pero es que, y siente intranquilidad, y por más que ahora, pero algo, algo, no te cases, espera, y si eso continúa, es el árbitro, te está pitando, estás violando la regla, o no, o si no hay paz, están entendiendo, lo que hace la paz de Dios, es como el árbitro, que nos da, continúa, continúa, o nos silba, y nos detiene, no, espérate, ¿cuántos, se han casado, sin paz, en su corazón, y han sido penalizados, un montón de gente, mucha gente, muchos jóvenes, cuando yo me iba a casar, yo escuché una enseñanza, al respecto, de eso ya 39 años, eso habla, que le atiné, y Dios me ha bendecido mucho, mi vida matrimonial, bueno, tenía paz, ella tenía paz, pero también, en aquellos tiempos, de recién convertido, yo vi jóvenes, que, oye, y cómo está tu relación con ella, cómo vas en tu noviazgo, híjole, es que no sé, tengo dudas, oye, pues, ya ves lo que nos enseñaron, no, pero yo la amo, y voy yo a luchar por ella, pero, dices que no tienes paz, no, no tengo paz, pero lo voy a, y se casaron, y hoy están divorciados, lo mismo puede suceder, con una amistad, si esta amistad, te rompe la paz, te arrebata la paz, ¿por qué? porque, empiezas a hablar como él, haces lo que él, piensas como él, o como ella, tu amigo, tu gran amigo, y cada vez, después de que terminas, de estar un tiempo con él, no tienes paz, pues, ¿qué haces con esa amistad? te está, te está pitando, la paz de Dios, está ejerciendo su, su función, como árbitro, termina con esa, aléjate de esa amistad, que está robando, tu paz, lo mismo puede ser, aquellos que se quieren endeudar, y ahí está la esposa, usada por el Espíritu Santo, y la paz de Dios, que le dice al marido, el auto que tenemos, todavía funciona, oye, es 2012, todavía, cuando yo quiero uno nuevo, y por fe, pero es que, no, mira, no es bueno endeudarnos, ya lo tenemos pagado, y le está pitando, cuando no hay paz, en ninguno de los dos, es mejor detenerse, lo mismo puede ser, si quieres cambiar de empleo, hacer un negocio, si no tienes paz, no lo hagas, porque hay penalidades, si violentas, la regla, en este caso, la voluntad de Dios, por eso es que importante, es la paz de Dios, en nuestro corazón, si transgredimos, y nos brincamos, hay consecuencias, hay un penalty, y va a venir un trayazo, para que me entiendan, es mejor, que la paz de Dios, que gobierne, nuestros corazones, eso me ha ayudado, a tomar decisiones, a través de mi vida, decisiones personales, familiares, y de la congregación, o sea, no nada más así, ay, 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 no, no, es, es, Señor, hasta que venga la paz, y si no viene, no, finalmente, termino leyendo, cuatro textos, ya no los voy a comentar, nada más es, es un principio, finalmente la paz de Dios, nos debe llevar, por estos caminos, que vamos a leer, Romanos 12, 18, dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, porque somos hijos de paz, tenemos la paz de Dios, eso se tiene que reflejar, en cuanto dependa de vosotros, si estás en paz con Dios, si tienes la paz de Dios, estad en paz con todos los hombres, así es que arreglar, relaciones hermanos, arreglar situaciones, a llamar, escribir, que se yo, y decir, oye, pues hace, 25 años, yo tuve una diferencia contigo, y si, habla con tu cuñado, tu cuñada, tu hijo, tu hijo, que se yo, porque eres un hombre de paz, no, has recibido el evangelio de la paz, el Dios de paz, está contigo, y tienes la paz de Cristo, debemos de, derrochar esa paz, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios, no es comida, ni bebida, sino justicia, paz, y gozo, en el Espíritu Santo, el reino de Dios, no es debatir, en Facebook, en quien tiene la mejor posición teológica, quien tiene razón o no, en temas que, a veces son tan intrascendentes, y lo único que generan, son pleitos, enemistades, ofensas, y muchos pierden la paz, una vez, alguien, allá en los Estados Unidos, me abordó, y me decía, ore por mi esposo, pastor, usted lo conoce, sabe quien es, le digo, si, si lo conozco, dice, ya no duerme, por estar pensando, en tantos pleitos, que tiene ahí por internet, que, ya ni duerme, está, al no dormir, se altera el sueño, y su estado de ánimo, y era de, mírame, y no me toques, porque se ponen así, y dice, a mí me maltrata, a sus hijas también, y ya no duerme, yo lo siento, que no está dormido, por estar viendo, que va a contestarle, mañana, con el que tiene, un pleito teológico, bueno, gracias a Dios, el árbitro, le pitó fuertísimo, y cerró su página, su página de Facebook, y su página de internet, para volver a recuperar la paz, porque ya no la tenía, peleate con alguien, en Facebook, y no me digas, que tienes paz, no me vengas con él, pues no te la voy a creer, no tienes paz, vas a dejar, que te la roben, esa ya es tu responsabilidad, esa es tu responsabilidad, porque mira lo que, lo que dice, en el versículo 19, Romanos 14, 19, así que, sigamos lo que contribuye, a la paz, o sea, lo que nosotros aportamos, contribuye a la paz, el comentario, o lo que decimos, o hacemos, contribuye a la paz, y a la mutua edificación, si aquello que tú aportas, no, contribuye a la paz, está rompiendo que, la paz, y no vas a tener paz, Efesios 4, 3, solicitos en guardar, la unidad del espíritu, en el vínculo, de la paz, fíjate como la paz une, la contienda, la calumnia, la discordia, que, dividen, mete contienda, mete disensión, mete discordia, y pierdes la paz, procura guardar, la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, y te mantienes en la paz, y finalmente, Hebreos 12, 14, seguir la paz, con todos, y la santidad, sin la cual, nadie, verá al Señor, es decir, para poder caminar, en santidad, tienes que tener paz, en tu corazón, cierren sus ojos, yo no sé, cuál es tu condición, actual, no se levante nadie, todavía no terminamos, es algo que tenemos que, tener muy en cuenta, yo no sé, cuántas personas, hay aquí, en esta mañana, que no tienen paz, con Dios, o sea, hasta el día de hoy, viven como han querido, como han querido, estás aquí, sí, 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 pero, eso no significa, mucho, pero no, no, no estás en paz con Dios, no, no estás en relación con Dios, ¿por qué? porque no, no te has arrepentido, no has recibido, el evangelio de la paz, probablemente haya gente, así aquí, pero, también puede haber gente, que ya, que ha arreglado, sus cuentas con Dios, pero ha permitido, que la paz, el regalo de Jesús, que es su paz, esté ahora perturbada, perturbada, porque quizás, te has, te has preocupado demasiado, y has quitado, tus ojos de Jesús, y miras a tu alrededor, y la cosa está terrible, y, y estás perdiendo la paz, o la has perdido, y yo, te preocupas más, en lugar de, poner en oración, tus preocupaciones al Señor, y, y eso te ha hecho perder la paz, quizás, otros están, en la condición de, de, que esa paz, de Dios, no los está gobernando, y han tomado decisiones, que ahora, reconocen, tomé mala decisión, y eso no, estoy consciente, estoy viviendo las consecuencias, y no tengo paz, yo tengo buenas noticias, para todos, porque es el evangelio, de la paz, tú puedes, arreglar hoy, tus cuentas, con Dios, y tener paz, con Dios, tú puedes, recuperar, la paz de Jesús, también, y una vez, que la recuperes, no la dejes ir, por cualquier cosa, no permitas, que, que las discordias, los pleitos, las cosas, las cosas, que suceden, roben tu paz, no, no lo permitas, escoge bien, a tus amigos, toma buenas decisiones, que van a trascender, al futuro, y no pierdas, esa paz, que gobierne, todas las acciones, de tu vida, oremos, hay alguien aquí, en esas condiciones, que yo mencioné, póngase de pie, ahí en su lugar, queremos orar, que Dios, Dios es bueno, tú puedes tener, por primera vez, un encuentro, con el Señor, y tener paz, con Dios, eso es algo maravilloso, ahí tú estarás, arreglando, tus cuentas, que, has tenido, desde que, tienes uso de razón, pero al ponerte, a cuentas con Dios, creer el Evangelio, arrepentirte, de tus pecados, Jesús, te limpia, todos tus pecados, y te declara, sin condenación, y aquellos, que ya, hemos, estado, entrado en paz, con Dios, pero, la paz de Dios, no, no, no gobierna, nuestro corazón, porque hemos perdido, esa paz, el Señor, nos va a regresar, su paz, oramos, Señor, te damos muchas gracias, tú conoces, nuestros corazones, tú conoces aquí, quienes, nunca, han tenido, un encuentro contigo, tú ves, los corazones Señor, tú eres el único, que puede hacerlo, mira sus corazones Señor, si hay arrepentimiento, genuino, bórrales sus pecados, límpialos con la sangre, de Cristo Jesús, el Cordero, que fue sacrificado, en nuestro lugar, dales una nueva vida Señor, y dales tu paz, que hoy sea, de aquí en adelante, el día, que marca la diferencia, para el futuro, y para los que, hemos recibido ya, el regalo de tu paz, pero que la hemos perdido, por alguna situación, perdónanos Señor, perdónanos, porque hemos visto más, las circunstancias, aquellas cosas, que de pronto, se han levantado, que han turbado, nuestra fe, y nos llenaron, de temores, de inseguridad, de ansiedad, de preocupación, y no permitimos, que tu paz, nos gobernara, y eso ha provocado, que tomemos decisiones Señor, que han sido, desacertadas, equivocadas, y por eso, hoy, algunos viven, vivimos, las consecuencias, de esas decisiones, perdónanos Señor, pero regresanos la paz, que nuestro corazón, repose, confiadamente en ti, una vez más, y de aquí en adelante Señor, tener presente, que sin tu paz, no podemos dar un paso más, en este mundo Señor, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, por el Evangelio de la paz, en el nombre de Jesús, Amén, que Dios les bendiga, a todos,